Muy buenas desde la ciudad de Alhambra. Bueno, pues ahora, he dejado lo hace mucho, este otro vídeo ya me he puesto con los almés. Tengo ahí un montón de almés, que he fijado como se ponen. Ya le he pegado un par de pintados, voy a por el tercero. Aquí tengo uno que es una coro, no sé si lo veía bien, salía de aquí un tronco y es una coro. Y ahora, los voy a separar ahora, pero voy a esperar, voy a esperar a ver dónde viene. Así tengo más adelante bien cosas que hacer, si no se me juntan muchas cosas ahora. Además, si también le damos tiempo a que enredice bien, aquí se ve un poco mejor. No hay como salir de aquí un tronco, voy a salir de aquí un tronco y le hice aquí la coro, que está grabado el vídeo. Voy a intentar limpiar un poco todos estos, que son los chupones, estos logrotes que salen de aquí interiores. Pero al final, lo único que nos hace es hacernos engrasamientos raros y no se bloqueen. Bueno, vamos a empezar aquí a quitar el estorbo. Esto de esto que hay de aquí, está así por aquí, yo no sé si se verán bien. Supuestamente eran de otros botas que he quitado, pero de ahí sale el plato. Para todo eso hay que dejar que se vea la luz por ahí. Se vea la luz por ahí, se vea para acá, se punta. En fin, todos esos cortes así, todos esos bloques que están mal situados. De las cortes que yo anteriormente hice, salen muchos bloques. Hay que dejar solamente los que lo interesen. En este caso, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Este está muy barco. Vale. 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 Pero que ha salido otro, ha nacido una hoja supona. Estaba supona... En todos los brotes hay una hoja detrás más oscura, ¿veis? Lo que hay. La diferencia del calor de la hoja. Una está aquí en la punta y otra está, como veis aquí, en el nacimiento del nuevo brote. Esa hoja no nos aporta nada. No sé si podemos quitarlas todas, mejor. La hoja supona, donde sale un brote. En el nacimiento del bote. Lo que hay que hacer es el bote. ¿Ves? Lo que hay que hacer es el bote. Lo que hay que hacer es el bote. En el bote. Es que es matemático. Acá la hoja supona. Es de la parte de abajo. Esto es lo que hay que hacer es. Voy a cortarlo. Para que también fíjole. Para que también fíjole. Para de atrás. Vale. Bueno, vamos a seguir Y ya está corto Ajustarlo un poco Vale Aquí queda la chupón Lo quiero que te haga más gol Vale Así que mucha pena Así que así voy a cortar Una hoja está verde intensa Fijaos que es diferente de color Bueno, está que es diferente de color F diferente de color Y aquí en el topón B seco Está por aquí Está por aquí Está por aquí Está afuera Por aquí Está por aquí Vale Estos ya son de nuevo De las plantas estas que he dejado aquí de acuerdo Primero le he cortado un poquito la baja chupona Está un poco de densidad Ya que no se ve la luz ahí Estos árboles que llevan 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 3-4 meses Se acaban del campo Ya le he dado un montón de quitados Eso me sirve de De entrenamiento Para Para cultivar árboles, ¿no? Que no todo es hacer árboles De De mucha calidad A ver Algunas veces Aún no me expreso Como deberían expresarme, ¿no? Aquí lo que pretendemos es hacer árboles de calidad Eso Eso para empezar Pero Claro No están los árboles de calidad En el camino Si yo puedo conseguir Este tipo de Plantones Plantones no, tampoco es plantones Son árbol ya Con un cierto Fado de tronco, ¿no? Y pueden servir De 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 entrenamiento Voy a decorar Si ahora se lo llevo al lado No se lo llevo allá Estas son ramas que le salen aquí Al plantón este Salen muchas ramas Estas son las formas de ramas del aburrillo Mira, son las comillas chiquitillas Miren, 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 es solamente Unas pocas ramas No, tampoco tantas, ¿no? Como ya lo veo Este tipo de lluvos Lo que hay es la pizzer al tronco Pues aquí de ahí Le llevo unas pocas ramas No todas Ya con este Y a otro algo distinto Vale Este lo tengo Este bolillo Que le damos Es esto de aquí Este bolillo Lo damos Y de aquí a la botella Como digo, hay gente que pensará que esto va a perder el tiempo Yo esto lo llamo invertir el tiempo No perder ¿No? Como yo lo veo así ¿Cualquier que entrena para algún deporte Está perdiendo el tiempo? ¿No? Lo está invirtiendo, ¿no? Esto lo veo yo igual Lo veo un poco Bien convertido Para esta hoja así Más oscura Estos lados A chocona Está para afuera Tengo que bajarlo 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 Por aquí Por aquí Voy a bajarlo Por ahí Me voy a curar en salud Me voy un poco más arriba A ver si es que Baja Me voy un poco más arriba Está normal Por si le tiras salida Que no tiene por qué Este largo está muy fuerte Y esa herida me la va a cerrar Porque tiene al lado Un montón de brotes Voy un poco más arriba Ahí. ¡Vamos! Gracias. Vale. Me basta solamente el lápiz. Ya vamos a llevar el lápiz y esto vamos a bajarlo también. Está muy alto. Vale. 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 y otra 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 y todo estaba nuevo ¿Veis cómo ha quedado? Ahora es que hemos estado aquí a un mes Bueno, ahora es que no lo voy a hacer Esto sería un árbol, aquí se ve, no se ve ahí, el topón que sale de un tronco, ¿Veis? Cuando yo separe el tronco este de aquí Tiene raíces, esto va a ser algo que se llama como beguenilla, ¿eh? Y así intento hacer una escobilla aquí Con este punto con que será como le debo pulgar este Y luego la ramilla Aquí tiene el lápiz, aquí tiene tres ramas No, 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 no No, 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 no No, 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 no aquí me recomiendo buscar el verde esta fuerte casita esta secreto a ver si consigo buscar el verde que vaya cerrando y aquí tenemos igual 3 ramas que se me puede hacer estas ramas están juntas luego voy a hacer un grosamiento y se quedan los 3 2 y ahora y ahora y ahora va ahora vamos a llegar a ver si vamos a llegar a ver si vamos a estar más abajo ya estamos barrique ya estamos barrique ahora vamos a llegar a ver ahora vamos a llegar a ver ahí ahí vale y este de ronda aquí, lo mismo para que busque también el verde este lo tiene cerca por eso lo tiene que quitar esto yo voy a poner el verde que salga a mi labio lo voy a dar dentro de la hueca de este vale, vale es lo del rollo alrededor vale ya la parte de dentro como esta muerta se puede hacer mas adelante con la maquinilla o algo la hueca de este lo importante es que que haya que haya cacho vamos a ver tenemos que abrirlo ahí bloque a ver tenemos que abrirlo ahí vale 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 esto obviando esto de aquí la S20 nada para la maquinación para un lado para otro vale no para un lado no para otro ya tenemos ya tenemos por ejemplo un trabajo un trabajo bueno que hay que hacerlo progresivamente ¿no? el trabajo de de conseguir hacer un bonsai no es coger un árbol ya prediseñado y diseñado y trabajado y darle un diseño ¿no? que para llegar al diseño hay que antes aprender las técnicas primero es el cultivo entonces lo que estoy contando yo es lo que me han transmitido a mi los maestros ¿no? lo primero principal es el cultivo el cultivo al bien después son las técnicas técnicas bueno de alambrado de pintado de foliado y luego todas las técnicas ¿no? y luego está el diseño el diseño ya una vez que ha pasado por esas dos pruebas esas dos técnicas esas dos asignaturas el diseño es lo último antes de aprender a diseñar tengo que aprender las técnicas que hay para eso son estas son el ir podando el ir pintando el ir trasplantando esas técnicas y sobre todo y primordial es el cultivo el cultivo es la base de todo como ahora le damos un buen cultivo con la mano se lleve para nada acá lo tenéis por eso cuando se empieza evidentemente todo el mundo queremos cuando queremos empezar a hacer algo a alambrar lo chiquillo es todo alambrar usted tiene que aprender pero antes de tu embarcarte en una cosa de esas tendrías que practicar y ver como se hace y que digan como se hace no? así un vez que acosan luego por ahí es el madre pero bueno todo me ha pasado por ahí lo hemos pasado por ahí lo hemos pasado por ahí lo hemos pasado por ahí yo creo que me voy a llamar a su bueno ya esto lo he quedado aquí lo he puesto aquí ya 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 por aquí se ven justamente la ramilla esta la corte por aquí ahora sigue hecha he echado aquí igual corte por aquí y tenemos la base por aquí aquí lo mismo ojo joder aquí otra igual ya por lo menos le van a echar más la luz por ahí y en un mes como digo por lo menos le va a dar igual y ahí tengo ese que también le va a estar entre los como hay dos kitsch os lo voy a hacer pero por la de cámara así que espero que se haya estado viendo bien un poco el trabajo pero también aquí este otra bestia veis este si ya está más gordo es como la muñeca aunque este tampoco se queda manco veis este es el acodo que sale de una rama que sale aquí desde el acodo y ahí hay un poco más gordo que el pulgar y sale la rama desde arriba espero conseguir hacer aquí un pequeño nevari y un pequeño taciagari aunque sea pequeñillo y hacer una cosilla muy pequeña y con el resto pues hacer un arbolillo ahí ya va teniendo algo de forma pues nada amigos este ha sido el vídeo por hoy espero que os haya gustado como siempre darle like si caray vaya suscribiros al canal comentar compartir y nos vemos en el próximo día ya 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 ya